14 de septiembre, 21 horas, Gimnasio Municipal, llega a Jaco Guasí, el heredero de la cumbia romántica, Nico Mattioli. Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas, me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada. Saca tus entradas anticipadas a partir del 3 de septiembre. Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas, fuiste toda mi vida, yo te amé sin medidas, y es por eso que ahora vuelves arrepentida.